El Barça va a jugar el primer partido de la Liga contra el Getafe, pero ojo, que lo va a jugar sin público. Intro y les explico por qué. Hola gente, ¿cómo están? Tenemos que hablar acerca del Barça, acerca del Barça contra el Getafe, porque la verdad es que hay muchas cosas que analizar. El Barça tiene un partido bastante, bastante complicado y bastante interesante contra el Getafe. El Getafe en los últimos años, la verdad es que nos ha dado muchísimos trabajos, muchísimos dolores de cabeza. Entonces, la verdad es que esta es buena noticia para el Barça. El hecho de que el Getafe no vaya a tener su público, la verdad es que nos ayuda muchísimo. Creo que el Getafe, el campo del Getafe ya es un campo complicado, es un campo que es chiquito, es un campo que el campo del Getafe no lo riega nunca, es un campo que siempre está en malas condiciones. Entonces, eso le dificulta muchísimo al Barça. El estadio también está muy encima los aficionados, entonces también están animando y gritándoles a los jugadores todo el partido. Obviamente ya sabemos que el entrenador del Getafe es Bordalás, que es un buen entrenador que no le gusta el fútbol, que es un entrenador que se tira para atrás y se pone a dar patadas. Entonces, es un estadio muy complicado para el Barça. Ahorita también vamos a repasar los últimos partidos del Barça, que le ha costado muchísimo. De hecho, en los últimos tres no ha sacado los tres puntos en ninguno de ellos. Entonces, ya el hecho de empezar contra el Getafe, a mí la verdad es que no me gustaba. Decían, no, qué mala noticia el hecho de empezar con un rival tan complicado, que a lo mejor puedes perder puntos en la primera jornada. Pero bueno, ojalá el Barça pueda sacar los tres puntos, ojalá el Barça, miren, como les digo, por lo menos tenemos primera pequeña ventaja, el hecho de que no vamos a tener el público en contra en el estadio del Getafe, porque no estoy seguro, vi que era un, por algo que pasó en 2018-19 contra el Tenerife. La verdad es que no me puse a investigar tanto, la verdad es que lo único que me importa es el resultado, el por qué, y bueno, ya sabemos el por qué, o más bien más que el por qué, el qué va a pasar. Vamos a analizar rapidísimo los últimos partidos del Getafe, o más bien del Getafe-Barça, pero en campo del Getafe, para que vean qué interesante y cómo nos cuesta el campo del Getafe. Yo la temporada pasada, cuando vi que el Getafe podría descender y estaba en zonas de descenso, yo era de los que más festejaba, porque decía, uff, es que la verdad es que este equipo nos saca puntos siempre. Lo que es el español y lo que es el Getafe siempre nos rasca en algún punto, porque a nosotros nos juegan, vamos, como si se dejaran la vida. Al Real Madrid, bueno, ya es otra cosa, le juegan caminando, no tienen ningún problema, pero contra nosotros se dejan absolutamente todo. Vamos a ver los últimos partidos en campo del Getafe, como les digo. Aquí este partido que fue la temporada pasada, el 16 de abril, el Barça lo empata 0-0. Es verdad que en casa tenemos mucho más suerte contra el Getafe, como pueden ver, ganamos 1-0, 2-1, 5-2, pero vean, fuera de casa, bueno, tenemos ahí que pasó el 16 de abril de 2023 y quedamos 0-0. Luego la temporada pasada, el mayo 15 del 2022, empatamos el partido otra vez 0-0. Luego en octubre 17, perdimos el partido 1-0. Luego ya este, este ya fue el último partido que sacamos los tres puntos, que fue el del 2019, antes de una pandemia, para que se pongan inconscientes y para que vean dónde estamos o qué hace, cuánto fue. 2019 han sido prácticamente casi cuatro años, bueno, tres años. Entonces, y vamos a ver el siguiente, cuando es Getafe-Barça, aquí ganamos 1-2, que este partido me acuerdo perfecto. El que mete gol de la victoria del Barça es Paulinho, no sé si se acuerdan. Entonces, bueno, luego ya vemos que si tiramos más para atrás, sí tenemos mejores resultados, pero siempre que ha sido victoria del Barça, ha sido, vean, por la mínima, 1-2. Luego acá vamos a ver 0-2. Aquí tenemos 0-0. Entonces, el Barça, vemos que siempre se le complica el campo del Getafe. Bueno, esto de Copa del Reino no lo voy a contar porque creo que son partidos diferentes. Bueno, aquí ya vemos que en el 2013 ya era un Getafe diferente. Pero desde el 2014 prácticamente no le metemos goles importantes al Getafe. Nos cuesta muchísimo los partidos contra el Getafe. Como les decía la temporada pasada, Bordalás es el entrenador del Getafe. Entonces, creo que nos va a costar muchísimo trabajo. A ver, ahorita vamos a repasar rapidísimo. ¿Cómo le fue Getafe 2022-2023? Porque estuvieron a punto de descender. Vamos a ver, estuvieron en el lugar quinceavo con 42 puntos. Vean, estuvieron a dos puntitos nada más de quedar descendidos y de bajar de división. Entonces, de hecho, si no mal recuerdo, en el último minuto, en el último partido del Valladolid, estaba a punto de ganar. Pero bueno, al final pierden el partido o empatan el partido y por eso se van a segunda. Entonces, bueno, veremos qué acaba pasando para la próxima temporada. Luego tengo que hacer un... Bueno, todavía falta un poco más, pero tengo que hacer un tier list viendo cómo va a ser mi pronóstico para esta temporada. ¿Quién creo que lo va a ganar? Bueno, yo creo que eso ya lo haré un poco más empezando las primeras dos o tres jornadas. Ya que vean los fichajes, ya que cierre el mercado de fichajes, yo creo que ahí es cuando vamos a poder analizar bien las plantillas de todos y poder dar una estadística o un pronóstico de dónde va a quedar cada equipo. Pero bueno, por lo pronto el Barça tiene ventaja en el primer partido de la liga. Le va a convenir y ojalá el Barça pueda sacar los tres puntos, ya que tenemos esta ventaja a favor. Pero obviamente va a ser muy complicado, va a ser muy difícil. De hecho, hace mucho que no empezamos el primer partido fuera de casa. Les voy a ser sincero. Por lo general el Barça los primeros partidos los suele tener en casa, en el Camp Nou. Seguramente también como es en el Montjuic. Va a ser una temporada complicada para el Barça, pero bueno, aún así me encantaría y ojalá el Barça pueda ser campeón de esta liga. Y la verdad es que nos va a costar, pero confío en este Barça, en el Barça de Xavi Hernández. A Peo Guardiola se le daba muy bien las ligas y confío que con Xavi va a ser tres cuartos de lo mismo. Pero bueno gente, dejen en los comentarios qué les parece, qué les parece que el Barça vaya a jugar contra el Getafe, el primer partido de liga, sin público. ¿Creen que con esto ya vayamos a sacar los tres puntos, que vayamos a sacar menos puntos? Déjenme en los comentarios y ya saben que siempre, siempre los leo. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.